La creación de dinero por parte de los bancos es un proceso complejo pero fundamental para el funcionamiento del sistema financiero. En términos generales, los bancos crean dinero de la nada al emitir préstamos y conceder crédito a sus clientes. Cuando un banco otorga un préstamo, simplemente registra el préstamo en sus libros contables como una obligación para el prestatario, pero también crea un depósito a la vista en la cuenta del prestatario, lo que representa el dinero prestado. Es decir, el banco no necesita tener el dinero que presta, sino que lo crea de la nada mediante un simple registro contable. Este proceso funciona porque los bancos pueden contar con que la mayoría de los prestatarios no retirarán todo el dinero prestado al mismo tiempo, lo que les permite mantener reservas fraccionarias. Por ejemplo, si un banco tiene una reserva fraccionaria del 10%, significa que solo necesita tener el 10% de los depósitos totales en efectivo y puede prestar el resto. Es importante tener en cuenta que el proceso de creación de dinero por parte de los bancos está regulado y supervisado por los bancos centrales de cada país. Los bancos centrales establecen los requisitos de reserva que los bancos deben cumplir y ajustan las tasas de interés para controlar la oferta de dinero en la economía. Los bancos centrales establecen losedly clarificios de vehículos centrales establecerán el 20% de los bancos que Dios que los bancos están establecerán los recursos de los bancos. Los bancos centrales establecen los bancos en el turno del 1 Full�이ena, que sonicos amenities ocanque los bancos flexibles de la que los bancos en el До倉 en C하게 concedieron los bancos.